Muy buenos días, buenas tardes Buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidísimos a mi canal, yo soy el rey gato Y este es otro capítulo de episodio y emisión del buen Amikin, un survival de anime en RPG Bienvenidos mis queridos amigos Y bueno pues cada vez ya estamos terminando más el contenido acerca de la actualización 0.7 Vamos a dejar las cosas técnicas a un lado Vamos a dejar las cosas un tanto polémicas Bueno no, en este video no lo vamos a hacer Pero bueno, vamos a hablar en este video de Acuati Así se llama El, o el Evo 1, la evolución 1, no sé cómo decirle La primera versión, o sí La primera forma de Acualisco Que acaban de meter en esta actualización 0.7 Acuati como se llama, o el Acualisquito como le voy a decir yo Lo puedes conseguir a través de la eclosión de huevos de agua Al igual que Acualisco Este, es un amikin del tipo de cultivo Y le falta, pues la cuestión de crafteo que tiene Acualisco Porque pues Acualisco tiene esas dos funciones laborales Como bien sabemos, pues Acualisco es un amikin totalmente de combate Y estas ventajas que me lanzaron aquí La verdad es que, pues no son las más óptimas que yo digo La verdad en este caso, pues este Acuati Pues es carne de cañón Para convertirlo en un Acualisco Y bueno, pues de ese Acualisco Pues dárselo de comer otro Acualisco ¿Verdad? Para que sean vinculados y estén Totalmente, pues mejor Este, racionalizados A un Acualisco que te guste más en cuestiones de De funciones de batalla Que sería totalmente mi consejo Yo creo que muy raro o muy rara ocasión Alguien va a poner a trabajar un Acualisco Creo que el Acualisco no tiene No, no tiene ninguna presentación Simplemente Ahora que tenemos su Evo Su primera evolución Esto nos da pie a que se agreguen mi Tier List Como dato personal Pero bueno, a lo que voy es que Al tener a la primera versión del Acualisco O el Acualisquito Es que nosotros ya tenemos otra modalidad Otra función para que lo podamos evolucionar Aquí el único pero que tiene Es que forzosamente lo tienes que eclosionar De huevos de agua Lo cual tampoco es complicado Pero pues tienes que estar farmeando Los huevos de agua Al hacerlo, pues obviamente Si sacas los 50 Pues ya vas a tener al Acualisco ¿Verdad? Entonces, Aquati Es de tipo agua Solamente tiene dos ataques A comparación de Acualisco Que tiene tres Solo tiene explosión de agua Y Cascada Lo cual Cascada Es uno de los mejores ataques Que tiene Acualisco Y este tiene 100 de apetito Lo cual pues come En promedio Pues es regular ¿No? La comida que consume Entonces, como les dije Pues ese es el único beneficio Y en relación A lo que mencioné En el video pasado Del día de ayer De por qué aumentaron La dificultad del juego En la cual pues ya Hay una distribución Más alta De los diversos Amiquines Y segundas evoluciones Que hay en toda mi tierra En este caso Pues al tener Al pequeño Acualisco Pues hay más posibilidad De que Pues este Podamos evolucionarlo A un Acualisco Más rápidamente Entonces Ya implica Gemas de Nexo El tener A este Acualisco Ya Lo demás Es totalmente A tu consideración Yo creo que Es una muy buena oportunidad De conseguir un Acualisco Con buenas ventajas Porque ahora que La eclosión de huevo Ahora que Los Amiquines Con buenas ventajas Tienen que eclosionar Del huevo Supuestamente esto O tienes mayor posibilidad De conseguir a un Amiquín eclosionado Mejor Que atrapándolo Entre comillas Pues vas a tener La oportunidad De seleccionar bien A tu Acualisco A partir de este punto A partir de que es Una primera evolución Para pues Posteriormente Convertirlo en Acuaguerrero ¿Verdad? Entonces Esto también implica El nerfeo Que está en Totalmente Mi teoría Que van a ser Cuando podamos Utilizar el Amidado de 8 No crean que luego Luego vamos a poder Llegar y atrapar Acualisco A lo loco Pues sabemos que Acualisco Es un top tier Got tier O como le quieran llamar Entonces es uno De los mejores Amiquines Hasta el momento Algo que no había visto Y que apenas estoy viendo Ahorita Porque pues yo nunca había visto Esos datos de Acualisco Pues es que es un Trabajador nocturno Pero Voy a lo mismo ¿Quién va a poner a trabajar Un Acualisco? O sea Absolutamente nadie Inclusive en cuestiones De cultivo Pues es mejor un nadador Que el pequeño Acualisco ¿Verdad? Inclusive ahí se alcanza A ver ¿No? Te hace cultivo Te hace trabajo De manitas Si es trabajador O sea no No creo que alguien Tan loco Ponga a trabajar Un Acualisco Sin embargo pues Les damos el beneficio De la duda Amigos No se hable más Al nivel 1 Pues tiene potencia De 22 Y 18% De resistencia Lo cual pues sigue siendo Pues muy bajo Pues es nivel 1 Amigos Lo que creo es que Al tratar de Este De subirlo De nivel Pues pueda tener La misma consistencia De un nadador Por ejemplo Entonces pues Ese tema Y ese aspecto Pues es bastante Y relativamente bueno Ahora El segundo tema Que nos atañe En el video de hoy Como dije Que no iba a decir Nada polémico Pero si lo voy a hacer Vamos a hablar De la experiencia De este Bueno Vamos a terminar Ya con este video Hablando de lo de la Ganancia de experiencia A través de combate O a través de las cargas De experiencia Aquí en Amikin Como sabes Pueden ver Pues mi acualizquito No tiene nada De experiencia Entonces pues Lo vamos a intentar Entrenar Para ver Cual es la comparativa De cuando Entrenabas A un Amikin Antes de esta Actualización 0.7 Pongan ustedes En la 0.6 Como se entrenaba Un Amikin Y ahora en la 0.7 Que dice Y voy a volver A poner la nota Aquí Dice que si Está el método Tradicional Para subir de nivel A los Amikines Indica que es A través de combate Sin embargo Pues aunque es un método Viable Pues lo mejor Entre comillas Es hacerlo Con las cargas De experiencia ¿No? Otro nerfeo Más Que acaban de hacer En esta actualización No se habló más Vamos a intentar Subir de nivel A cualizquito Que bueno Que ya es de día Mira vamos a intentar Con alguien fácil Con la peludita Para ver si gana Aunque si experiencia Su ataque Pues es muy básico La verdad es que Pues ahorita No va a hacer Nada de daño Inclusive hasta Hay que ayudarle Yo creo Al pobrecito Y a este punto Yo hubiera subido A nivel 2 ¿No? O sea Creo yo Que es una peludita Pues es un Amikine Bastante absurdo Bastante básico Y ni siquiera agarro Nada de nivel Amigos Otra cosa que quiero decir Es que el diseño Está encantador Me gustó muchísimo Pues el acualizquito Pues es el acualizquito ¿Verdad? Es un acualizquito Y aquí no le gusta Acualizco La verdad Vamos a verlo Agarro poquita experiencia Si se alcanza a ver ahí Si agarro poca O sea Entre comillas Si sigue funcionando El obtener experiencia A través de Combate Pero es menos Obviamente Tenían que hacer esto De manera Este Tenían que haber hecho Este nerfeo De experiencia Para que le pudieran Dar entrada A las sobrecargas De experiencia O las cargas De experiencia Denle las gracias A todos esos Aquellos que no podían Subir a su tostadora De nivel Porque no saben No sabían Específicamente Cómo hacerlo Lamentablemente No pude cambiar El rumbo de la historia Porque nunca me salió La tostadora Pero bueno Es un decir No No estoy ofendiendo A nadie No es nada personal Es un cambio En el juego Que la verdad A mi Pues no me gusta No me encanta Y que considero yo Que eso si Lo tendrían que regresar A la normalidad Y que usar Las cargas De experiencia Fuera de manera Opcional Vamos a seguir Vamos a apoyarlo Y a ver A ver si llega A subir De nivel 2 Minimum Con esa Coralipa Yo creo Que lo mejor Sería entrenar A Miquinis Con a Miquinis De muy bajo nivel Yo me vengo Aquí a la Ahí está Ya subió De nivel Yo me vengo Aquí a la ¿Cómo se llama? A la O espejo Porque pues Praderas de hierba Estelar Sirve para otras Cosas Siéndoles bien Honesto Y ahorita Lo que me estoy Llevando Es un pequeño Farmeo De curas Amigos Entonces pues Creo que La cualisco Sigue teniendo Muy buen Ataque Aunque esté En su En su Forma Pequeña Su forma Chiquita Es raro Que te salgan Los huevos Digo Ahí deberían De poner Como una Probabilidad De obtención De ciertos Amiquines Pero créanme Que si es un Poquito raro Que te salga Miren Inclusive Le estoy Ayudando Otra cosa Pues que no Tiene mayor Ventajas De daño Estaría bien Que tuviera Un poquito De daño Amigos Listo Ya subió A nivel 3 O sea Si sube De nivel Pero sube Menos O sea Es más Más Lento Como es Este Esta cuestión De combate Nivel 3 Ahora si Ya agarro Forma Creo que ya Podría acabar El con esta Peludita Sin ningún Problema El solito O ella Solita Lo que sea Listo El entrenamiento Con peluditas Va a ser Diferente Una coralipa Nivel 7 Vamos a irla Viendo Cuanto le va a Llevar Para llegar Al nivel 5 Pues va a ser Bastante No Digo Yo ya Tengo A mi Acualisco No me Cierro A que pueda Encontrar Al eclosionar Un huevo Otro Acualisco Un acualisco Pues más fuerte Que mi propio Acualisco Que tenga Mejores Ventajas La verdad Lo dudo Amigos Un nivel 5 Una coralipa Nivel 5 Si Hay que Estarla Ayudando La verdad Es que si No hay De otra Otra cosa Que me decían En el video Pasado Es que si te Aparece El bufo De De salud De la comida Nada más Que el tema Es que ya no te Aparece aquí En la interfaz Ya no te Aparece aquí Pero En la interfaz De el inventario Del personaje Pero si te Aparece acá Salud máxima Más 10 60 minutos Digo Yo creo que es un error Del juego Como lo mencioné Ven 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 Quepex Se nos echó a correr La peludita Si definitivamente Esto es un problema Inclusive Para los principiantes Esta cuestión De Como agarran Experiencia Los Los amikines Ahora Pues si le cuesta Si le cuesta Trabajo A la cual Les quito Pegar Le cuesta Demasiado Trabajo Diría yo Ahí está Subió a nivel 4 Y yo Literalmente Ya me acabé Mi este Mi arquito Y ni siquiera Me he llevado Nada Yo creo que Me va a llevar Las esencias De agua Entonces Ahí tenemos Otro arquito No pasa nada Para seguir Este Pues entrenando Y que el video Pues dure un poquito Más ¿No? Porque Pues técnicamente Ya hablé Y terminé De hablar De la cuestión De la experiencia Y también Terminé de hablar De la cuestión De la cual Les quito Pero pues el chiste Es verlo ¿No? El chiste Es ver Como Como se desarrolla Pero definitivamente Si yo lo dejara Solo Se lo carga El payaso Y apenas Es nivel 4 O sea Y este punto Ya debería estar Como nivel 7 Yo creo Y lo malo Otra cosa Que no se alcanza A distinguir Aquí Es cuánta experiencia Es ganada O sea No te dice Cuánta experiencia Te da cierto Amikin O cuánta experiencia Este Por nivel O sea Esas estadísticas Aún no las tenemos Pero definitivamente Hay un punto Donde la amikin Pues ya comienza Este Hacer menos daño ¿Verdad? Y siéndoles bien honesto Pues no tiene caso Que yo termine De entrenar A este Aqualisquito Porque Este Ay no traigo La mochila equipada No Pues quítatela Tantito Este No tiene caso Porque la verdad No tiene muy buenas Ventajas Que digamos Dice que es ese Pero la verdad Es que Le falta Este Le faltan Buenas ventajas Vean Que relajo Tenemos que hacer Para acabar Con un amikin Inclusive Yo ya me estoy Llevando el daño Por él Y pues Estamos acabándonos Con el satélite ¿Verdad? Ya miren Se acabó Ahí está Y si alcanzó A subir a nivel 5 amigos Tremendo La cual es Quito Tremendo Bueno Al menos Si se trata De defender Si tú lo defiendes ¿Verdad? De vuelta amigos Este Ahorita ya está A nivel 5 Ya regresé A agarrar vuelo Estos amikines ¿No? Ahorita lo subimos De nivel Con alguna carga De experiencia Para que ya Este Para que agarre Nivel Pero bueno Creo que aquí Ya se puede ver Que si es un Muy buen amikin Nada más Necesita Este Agarrar vuelo Y estar Combatiendo Miren No hay árbol Del nexo Árbol Del nexo Rojo Y aquí Ya dio El pitazo La coraluna Pero definitivamente Si va a ser Un tema Para los Principiantes O jugadores Nuevos Subir de nivel A sus Amikines Va a ser Un muy buen Inclusive Para nosotros Con amikines Nuevos Y en En conclusión Vamos a terminar Con lo de Aqualisquito Aqualisquito Solo sirve De carne De cañón O a menos De que realmente Te salga Un aqualisquito Con buenas Ventajas Es un amikin Buen Entonces pues Mi recomendación Final Es que si De todos los Aqualisquitos Que te salgan De hecho Al final de cuentas El único huevo Que vale la pena Es el huevo Farmear El huevo de agua Bueno también Donde sale Pasión lunar El huevo físico Pero el de agua Pues te incluye El aqualisquito Y te incluye El aqualisco Al final Entonces Te recomiendo Que los farmees Guardes a todos Estos aqualisquitos Para que Este Pues puedas Evolucionar Un aqualisco Del modo Tradicional Que es a través De las gemas De nexo Y aparte Pues te estas llevando Al aqualisco Que sale Por los 50 huevos Entonces Este Creo que es Un muy buen amikin Nada mas hay que Ayudarle En esta cuestión Ayudarle Con el combate Farmearlo Pues si Es un Es un Es un tema Un tanto complicado Porque si O no te puede salir A través de los huevos Como te puede Como te puede salir Por suerte Como no te puede salir Entonces pues Un 10 Con el aqualisquito Aunque le falta Este Pues agarrar vuelo Como lo acabo de repetir Ya como 5 veces Y luego con la cuestión De la experiencia O sea creo que Si no han dicho Nada Este Oficial O algunos comentarios Acerca de la actualización Porque como les digo Actualmente Este Como se esta llamando La comunidad A través del juego Pues es muy deplorable La verdad No te dejan Este Sugerir nada No te dejan Como tal Este Quejarte No te dejan Este Pues prácticamente Te estan callando Cada rato O no te hacen caso Te ignoran La cuestión Es que si nos tenemos Que acostumbrar A este método O nueva mecánica De obtención De experiencia Pues si o si Necesitamos una mochila Más grande Para llevarnos Todo Y conseguir Muchas esencias En este caso De agua Para el aqualisquito Y esencias Pues de los amikines Que tu quieras Subir de nivel Eso esta claro Entonces pues Digo al final de cuentas Conseguir esencias Es relativamente fácil Por eso no hay Tanto problema Creo que Te acostumbras A estar eliminando A los amikines A lo loco Pero definitivamente Si o si Necesitas Farmearte Esas cargas De experiencia Amigos Miren ya bajaron A la cual Esquito Ok pues Ya ahí viene Su papá Cálmense Chavitos Amigos Pues espero Que les haya gustado Este video Si les gusto No olviden Dejar su like Suscríbanse Alguien me esta Atacando Algo que se me estaba Pasando Era mostrarles Acerca de Cuanta experiencia Va a ganar El aqualisquito Ahí esta Vamos a meterle Este Bueno por ejemplo Ahorita esta en nivel 7 Ya combatió Con algunos amikines Y todo eso Entonces pues Podemos elegir Una carga De experiencia Una sobrecarga Y con 200 De experiencia Que ahorita le esta dando Lo esta llevando A nivel 9 Digo Esta pues Solamente se puede Conseguir a través De este Del fragmento Primordial Y meseta Forja Tormenta Entonces al final De cuentas Un principiante O a nosotros Como tal Pues nos va a llevar Muchísimo tiempo Subir de nivel A un amikin Con 20 de experiencia O sea Es una baba Y pues Ni modo Vamos a tener Que estar Farmeando Estas Este Pues cargas De experiencia No me gusta La verdad Pero pues Es lo que hay Amigos Esta en el laboratorio Por ejemplo La de Agua Pues te lleva Una esencia Lo cual pues Si usas 10 esencias Pues son 200 de experiencia Lo equivalente A una sobrecarga De experiencia Entonces pues Hay que farmear Muchas esencias Amigos Amigos Pues espero que les haya gustado Este video Si les gusto No olviden dejar su like Suscríbanse Y compartan Y pues después De un par de golpes Pues ya feintearon Ya eliminaron A mi acualesquito Le falta un cuarto Para llegar Al nivel 7 Pues si es que Si o si Vas a tener que estar Farmeando Esencias Para crear Las cargas De experiencia No me gusta La verdad No me gusta Esta mecánica Pierde mucho La esencia De los survival Y de cualquier juego Que tenga que ver Como con este estilo Pero pues nada Amigos Espero que les haya gustado Este video Yo fui el rey gato No olviden que se les quiere Y se les estima Agradeciéndole totalmente A nuestro miembro Y patrocinador Del canal El buen Arturo Guerrero Muchos saludos Muchos abrazos Hasta la próxima Todo el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja De comentarios Es totalmente libre De opinión Si no te has suscrito Al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo Del talentoso DJ Santraud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el rey gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima Adiós